Hoy, en Cesar, Desarrollo y Paz, Biblioteca Rafael Carrillo Luquez, un espacio que cada día aporta más a la cultura del Cesar. Plan Centro de Pueblo Bello, el gobierno departamental dejó más bello a este municipio. Simulacro de emergencias probó la capacidad de reacción de organismos de socorro. Esto y mucho más en Cesar, Desarrollo y Paz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Cesar, Desarrollo y Paz. En los últimos años, la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Luquez se propuso redireccionar su objeto social, devolviendo al Departamento del Cesar un espacio común, acogedor, seguro y confiable, que invitara a la lectura, gestionando alianzas estratégicas y promoviendo una agenda cultural inclusiva y diversa de acuerdo a nuestro territorio. La biblioteca trabajó arduamente por ampliar su portafolio de servicios y ha llegado en los cuatro años alrededor de 500.000 personas en el departamento, con alrededor de 17 servicios bibliotecarios y dotación de 28.000 libros a poblaciones en zonas urbanas y rurales en el territorio. Formación de lectura y escritura, exposiciones y actividades culturales, préstamo externo de libros, asesorías de fuente de información, formato de cineclub, consultas virtuales y en sala, extensión bibliotecaria, cursos complementarios en alianzas con el SENA, visitas guiadas, bibliovacaciones, lectura al parque y taller de dibujo, pintura y danza, son entre otros los servicios que ofrece la biblioteca Rafael Carrillo Luquez, lo que ha permitido el crecimiento y posicionamiento de esta entidad durante el mandato del gobernador Francisco Ovayan Garita. Las cifras hablan por sí solas. En la sala infantil en este cuatrienio se han atendido 44.000 usuarios menores de edad, mientras que a la sala de literatura acudieron cerca de 25.000 usuarios. Este destacar que la Biblioteca del Cesar ha llegado a cerca de 13.000 usuarios de solas alejadas del Cesar. Esto se traduce como población rural que no había tenido acceso a todos estos servicios de promoción de lectura y escritura, incluidos los pueblos indígenas. Impulso a grandes exposiciones como La Vaca Grande, estímulos para apoyar los procesos creativos de nuestros escritores y el festival Los Sabores de mi Tierra, entre letras y reliquias. Todos estos resultados ratifican el buen momento literario que se vive en el Cesar, gracias a una biblioteca que cada día cobra más vida en el quehacer cotidiano de los cesarenses. El ambiente, sí, por ejemplo, que es un sitio acogedor, que mucha gente también comparte esa idea. Y les gusta estar acá por leer, por aprovechar el tiempo. En los servicios, sobre todo en las obras que uno lee aquí, en la parte de periódicos, revistas, y lo más importante, los jugadores de ajedrez, que estamos pendientes de los partidos, cómo se juega, qué se hace. Que la atención al público ha mejorado, que tienen mejores libros y que las personas ya están viniendo con más frecuencia y que el cambio ha sido bueno y que han remodelado las instalaciones y todo eso. Y saludamos a María Victoria Celedón, ella es la directora de la Biblioteca Rafael Carrillo López. María Victoria, bienvenida a Cesar Desarrollo y Paz, ¿cómo está? Gracias, Límedes. Denos un balance de los logros más importantes de la biblioteca durante estos cuatro años. La Corporación Biblioteca Rafael Carrillo López ha venido desarrollando en estos cuatro años un trabajo arduo, con disciplina y llegando a todas y cada una de las poblaciones del departamento del Cesar. Hemos impactado a más de 500 mil habitantes en el departamento del Cesar. Hemos llevado cuentos, más de 28 mil cuentos a todo a lo largo y ancho del departamento del Cesar. Hemos hecho una extensión bibliotecaria, nos hemos movido con hormiguitas por todas, a través de las bibliotecas y las 33 bibliotecas que tenemos a lo largo y ancho del departamento. Hemos llegado a todos los caseríos, a donde nunca se llevaba. Hemos llegado a muchos sitios con esa lectura en voz alta, con esos libros, porque la gente está ávida de eso, de conocimiento, de leer, de saber cuáles son los proyectos y cuáles son los programas que tiene la Biblioteca Rafael Carrillo López. ¿Cómo ha sido la estrategia de las bibliovacaciones y cuáles son sus frutos? Bueno, las bibliovacaciones, cuando empezamos la primera bibliovacación en el 2016, empezamos con 36 chicos. Y resulta que en las últimas bibliovacaciones de este año tuvimos más de 400, lo que significa que hemos avanzado y mucho, porque nosotros empezamos en estas bibliovacaciones para impactar a estratos 1, 2, 3 y 4. Y resulta que en estas últimas bibliovacaciones tuvimos colegios de estratos 5 y 6, lo que significa que son unas bibliovacaciones con altura, que son unas bibliovacaciones que la hacemos con mucho amor y enseñando, porque no son unas bibliocaciones que vengan solamente a jugar. No, nosotros todos los días tenemos un propósito para que el joven o el peque llegue a su casa con algo aprendido y que así lo transmita a él en su familia y lo transmita a él en su comunidad. ¿Cuáles son los servicios más importantes que ofrece la Biblioteca Rafael Carrillo Luque? Pues nosotros tenemos en todas las bibliotecas diferentes salas y todas estas bibliotecas prestan unos servicios de préstamo externo, lo que significa que se pueden llevar sus libros para su casa o películas o documentales también a los 15 días los regresan. Todo esto no tiene costo, por supuesto. Tenemos el Cineforo, que también es algo que se hace en todas las bibliotecas del departamento del Cesar. Tenemos los talleres Voces para la Paz. Los concursos literarios ya llegan a la tercera versión de lo que es poesía. Cuento Corto sí es la décima versión y Poesía es la tercera versión. Y Cuento Infantil, que está en tres categorías, llega a su tercera edición. Tenemos unos premios maravillosos. En Cuento Corto son cinco millones de pesos. Doctora María Victoria Saledón, muchas gracias por estar con nosotros en Cesar Desarrollo y Paz. Gracias Límedes y a ustedes por siempre estar pendientes de todo lo que hacemos en la Corporación Biblioteca Rafael Carrillo Lúquez y los esperamos con los brazos abiertos en las 33 bibliotecas del departamento del Cesar para que los sueños se hagan realidad. Hacemos una primera pausa en Cesar Desarrollo y Paz. En segundo, regresamos desde los jardines de la gobernación del departamento del Cesar. Con 35.000 hectáreas en verano y 70.000 en invierno, la Ciénaga de Zapatós es el complejo lagunar más grande del país. Este extenso complejo de agua hacen parte los municipios de Chiriguaná, Chimichagua, Kurumaní y Tamalameque, que a través del río Cesar se conecta y luego desemboca en el río Magdalena. En el Cesar, específicamente en el municipio de Chimichagua, se construyó un muelle flotante y parador turístico que le permite a este municipio fluvial convertirse en el centro del turismo de la Ciénaga. La zona se ha convertido en un lugar de cría y conservación de peces, babillas, tortugas, zonas de mangles, aves migratorias, entre otras especies. Sin duda, este muelle flotante es un centro artesanal de esteras coloridas y únicas que realizan con La Palma y que hace parte también de la vida turística de los visitantes. Más de 5.800 nuevos aprendices formarán anualmente la sede del SENA en el municipio de Las Aguas de Ibirico, sexta que pone en servicio de la comunidad del Cesar el gobierno Ovalle Angarita. Estamos muy contentos por el nuevo SENA, están hermosas las aulas. ¿Para qué? Muchas gracias a la señora alcaldesa y al señor gobernador. Con la puesta en funcionamiento de esta sede, se logra cobertura total en todos los municipios del Cesar, puesto que fueron construidas en sitios estratégicos con un radio de acción asequible a todas las personas con deseos de formarse para ser competitivos y crear empresas, que a la vez les generen ingresos y empleo. Excelente, ha sido mejor dicho una dicha estar aquí en esta institución. Yo me había escrito varias veces y no había logrado pasar y esta vez, pues gracias a Dios, llegué y pues sí logré pasar. Esta obra, ubicada en el barrio Inmaculada de Las Aguas de Ibirico, se construyó en un área de 4.169 metros cuadrados, con 8 bloques con talleres y salones de formación, áreas administrativas, 7 aulas convencionales, biblioteca, cafetería, unidad de baño, cancha multifuncional, luminarias, jardines, zonas verdes, senderos peatonales y zona de parqueo. El valor del proyecto fue de 14.226 millones de pesos aportados por la alcaldía y la gobernación. La dotación estuvo a cargo de la Dirección Nacional del SENA. Hoy le correspondió el turno a Las Aguas de Ibirico, un proyecto maravilloso con tres tipos de hangares para poder formar en metalmecánica, en electricidad, en maquinaria pesada, en cursos administrativos, en contabilidad, primera infancia. Y queremos que también se ingrese el programa de energías renovables para utilizar los paneles solares para generar energía. Para esta zona céntrica del departamento fueron ofertados 18 programas de nivel técnico y tecnólogo. La verdad tengo muchas aspiraciones, tengo muchos sueños con este proyecto y bueno, desarrollarme laboralmente para construir una mejor calidad de vida para mis hijos. Desde ahora, el Centro Educativo El Diviso y Escuelas Aledañas al Corregimiento Berlín I, jurisdicción del municipio de Pueblo Bello, reciben un aula de informática y el plan piloto de paneles solares, los cuales serán de gran beneficio para la comunidad educativa en la continuidad de las clases. Cerca de 1.500 estudiantes reciben el mayor beneficio con esta iniciativa de paneles solares, puesto que garantizará un óptimo proceso en su formación en las dos escuelas rurales no interconectadas del municipio de Pueblo Bello, que carecían de la conectividad de energía permanente. El gobierno departamental una vez más asume su compromiso con el sector educativo, esta vez contratando un suministro de energía, de un sistema de energía solar fotovoltaica autónoma, llevando energización a cada uno de los diferentes municipios del departamento del Cesar. El proyecto que cobija a 129 aulas de 17 municipios del Cesar, cuenta con una inversión de más de 5.000 millones de pesos. El gobierno de Francisco Bayangarita, con la entrega de estos paneles solares que ofrece un excelente servicio en la educación, y que beneficia de igual manera al medio ambiente al trabajar con energías limpias. Es un modelo que se está replicando en el departamento del Cesar, para poder garantizar en la vereda del Diviso, que está alrededor de una hora y 45 minutos de Pueblo Bello, poderla conectar con su iluminación, con sus ventiladores, con sus conexiones para cargar y su internet, para poder habilitar en el día las instituciones educativas que tengan todo este servicio, y en la noche como salón comunal. La Secretaría de Educación Departamental continúa mejorando la calidad educativa de los estudiantes, al permitir su permanencia en las aulas de clase. Más información en Cesar, Desarrollo y Paz, con Miladis Quintero. Miladis, tienes un minuto. Gracias, Límedes. La Fundación Pedagógica Internacional, en convenio con el Ministerio de Educación Nacional, capacitará a funcionarios de la Secretaría de Educación del Cesar en la implementación de la Estrategia de Orientación Socio-Ocupacional en el Cesar, la cual busca incidir de manera positiva en la trayectoria de vida de los jóvenes y su tránsito a mayores niveles de formación. El Secretario de Educación Departamental, Luis José Rodríguez Torres, y como delegado del Gobernador del Cesar, Carlos Campo Cuello, estuvieron presentes en el convenio realizado entre el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena y la empresa Amazon, con las 12 rutas de formación profesionales en la nube y cursos cortos a los aprendices, instructores y trabajadores del Sena. Y el Gobernador del Cesar, Franco Valle, recibió al presidente de la República, Iván Duque Márquez, para acompañarlo junto al alcalde, Augusto Ramírez Zubia, y el cantante Samario Carlos Vives, a la entrega del Parque La Provincia, la obra que cuenta con 3.3 hectáreas de extensión y está diseñada para que se desarrollen de manera permanente actividades culturales y de emprendimiento orientadas a fortalecer a Valle del Parque como destino cultural y turístico. La Gobernación del Cesar, a través de la Oficina de Riesgo del Departamento, cumplió con su propósito de preparar a la comunidad cesarense ante una emergencia real que se presente. Con el simulacro realizado el 23 de los 25 municipios, también se midió la capacidad de respuesta de los organismos de socorro. Tenemos 4.285 personas evacuadas, 85 organizaciones públicas reportadas y tenemos 47 instituciones privadas reportadas. En cada uno de los municipios que participaron activamente en la jornada, se simuló emergencia en ataques de abejas, sismo, huracanes, inundaciones, entre otros. Hemos conseguido un logro muy importante, que es la vinculación de los propios miembros de la comunidad en la atención de sus propios amigos, de su propio vecino, de su propio congénero, que es lo que buscamos nosotros desde la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo, fortalecer las capacidades de la comunidad para afrontar situaciones adversas como las emergencias y desastres. Es importante que siempre acudamos a este tipo de ejercicios para estar preparados en este tipo de eventos. Les agradecemos a todos que nos hayan acompañado. Usted sabe que el río cuando crece, uno no sabe ni a qué hora ni a qué hora momento llega. Y cuando nosotros sentimos huella las cosas, ya había esos cuantos heridos que habían ahí, y entonces estamos muy agradecidos que ustedes hayan participado, ayudarnos aquí a nosotros. Estamos en Cesar de Cerrillo y Paz, hacemos una nueva pausa. En segundos regresamos. Con 35.000 hectáreas en verano y 70.000 en invierno, la Ciénaga de Zapatós es el complejo lagunar más grande del país. Este extenso complejo de agua hacen parte los municipios de Chiriguaná, Chimichagua, Curumaní y Tamalameque, que a través del río Cesar se conecta y luego desemboca en el río Magdalena. En el Cesar, específicamente en el municipio de Chimichagua, se construyó un muelle flotante y parador turístico que le permite a este municipio fluvial convertirse en el centro del turismo de la Ciénaga. La zona se ha convertido en un lugar de cría y conservación de peces, babillas, tortugas, zonas de mangles, aves migratorias, entre otras especies. Sin duda, este muelle flotante es un centro artesanal de esteras coloridas y únicas que realizan con la palma y que hace parte también de la vida turística de los visitantes. El gobierno departamental, a través de la Secretaría de Ambiente, le ha cumplido a los cesarenses con el desarrollo de programas y proyectos en procura de preservar el ecosistema. Desde la Secretaría de Ambiente se ha logrado posicionar al Cesar como un departamento más verde a través de la ejecución de proyectos y programas como la siembra de más de 400.000 árboles, arbolado urbano en Valledupar y la Estrategia de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático en la Ciénaga de Zapatosa, en los municipios del Área de Influencia, entre otras iniciativas. Este proyecto permitió la siembra de sistemas agroforestales, la implementación de estos sistemas que ayudan a amortiguar toda esa gran cantidad de gases de efecto invernadero. Tuvimos la oportunidad de llevar a los 25 municipios del Departamento del Cesar el proyecto de estufas ecológicas que nos permitió disminuir en un 60% la alta deforestación que se venía presentando en nuestro departamento. Son en los 25 municipios la implementación de más de 1.650 estufas ecológicas. Estábamos sufriendo de esta necesidad. Yo tuve que comprar una estufa y a veces no tengo con qué comprar el gas, que nos cuesta 55 mil pesos, porque tengo un problema en la vista, que cuando estoy mamando humo, todo ese humo se me cuaja en la vista. Y yo hoy le doy gracias a Andrés Arturo, al señor gobernador, a Cocos Cesar, por tenernos pendientes con este proyecto tan especial. Además de estos programas, el gobierno departamental desarrolló campañas de posconsumo de recolección de aparatos electrónicos, creando conciencia en los cesarenses sobre la necesidad de depositar adecuadamente este tipo de desechos para evitar mayor contaminación. Igualmente, el gobernador Ovalle, en convenio con la Fundación Universitaria del Área Andina, entregó bicicletas con paneles solares a los vendedores estacionarios del balneario Hurtado para promocionar el uso de energías alternativas y amigables con el ambiente. No sabía que este premio era para mí. Primero que todo, quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que me está dando, porque la verdad que me está regalando una cosa que es muy importante, porque aquí depende el futuro de mi hija. Mira que esto es un proyecto que es para generar empleo. Le doy gracias a Dios, le doy gracias al gobernador y gracias a los muchachos del área andina. Estoy muy contenta porque de todas maneras es un equipo en el cual uno pueda ayudarse un poquito más. Ya uno en el carrito no puede en cualquier parte. En este último año, el gobernador Francisco Ovalle continúa con varios proyectos en ejecución, entre ellos la intervención paisajística del Humedal María Camila en Valledupar y la implementación por pagos y servicios ambientales y estrategias de recuperación de las áreas ecosistémicas. Tenemos una siembra de más de 2.500.000 alevinos para asegurar la productividad piscícola de los principales humedales menores de nuestro departamento. El ecoparque Humedal María Camila, que es un nodo, un hito muy importante que tenemos dentro de Valledupar, se hará un espacio que brindará esparcimiento, que brindará la oportunidad a quienes hoy reciben cátedras y estudian, a todos los jóvenes que estudian en el megacolegio César Pompeyo Mendoza y en el Jardín y en el Centro de Desarrollo Infantil, la Mariposa del Río Vedillo, poder esos estudiantes desplazarse hasta el Humedal María Camila y allí recibir sus horas cátedras sobre biología, sobre naturaleza. El gobernador Francisco Bayangarita entregó mobiliario escolar a 1.600 estudiantes del municipio de Pueblo Bello. Niños, niñas y adolescentes escolarizados del municipio de Pueblo Bello recibieron pupitres, sillas, bibliotecas y demás mobiliario escolar necesarios para el desarrollo de sus actividades académicas. Complacido, contento porque de verdad hacía mucho rato que no se dotaba la sede educativa de un mobiliario tan hermoso como el que nos llega en el día de hoy. Eran niños que venían en pupitres muy deteriorados, incluso escribiendo sobre las piernas porque no tenían este mobiliario. Con la finalidad de impulsar proyectos para el desarrollo, la inclusión y el bienestar de las comunidades indígenas, 12 sedes educativas lejanas y de difícil acceso, fueron dotadas de paneles solares para el beneficio de 848 alumnos de este mismo municipio. El gobierno departamental una vez más asume ese compromiso que tiene con el sector educativo, el cual está llevando mobiliario escolar a cada uno de los establecimientos educativos beneficiados, donde hace años no se venía llevando este tipo de mobiliario. Hoy encontramos unos ambientes de aprendizaje más idóneos, acorde a lo que estamos exigiendo por parte del ministerio, que es calidad educativa. Con estas acciones, la Secretaría de Educación Departamental busca desarrollar estrategias y aplicar herramientas de gestión que permitan mejorar la calidad en la prestación del servicio educativo. Damnificados por la ola invernal en Codazzi recibieron ayudas técnicas y atención en salud en una brigada humanitaria, realizada por la gobernación del Cesar, junto con el alcalde de esa localidad, el ejército y los organismos de socorro. 450 familias fueron beneficiadas. Estas familias hacen parte de los barrios 6 de marzo, conocido como Tiburón, 5 de diciembre, La Guitarra y Aida Quintero, que resultaron afectados por las fuertes lluvias presentadas recientemente en esa localidad. Se les agradece, primero que todo, gracias a Dios por tomarnos en cuenta, por tocar los corazones de todas las personas. Las ayudas que fueron entregadas por el gobernador Francisco Ovalle, con el apoyo de la Oficina de Riesgo, la Alcaldía de Codazzi, la Oficina de Política Social, entre otros, consistieron en colchonetas, sábanas útiles de aseo, ropa de buenas condiciones, además de los alimentos no perecederos, entre otros. En esta situación que pasamos todo el mundo, con este invierno, con el agua, que perdimos casi todo, damos gracias a él. Estamos haciendo una brigada integral con el Ejército, Defensa Civil, Cruz Roja, Policía Nacional y CBF. Se está haciendo una jornada de salud en donde se les está ofreciendo servicio médico, odontología. Estamos haciendo una brigada con los niños también, con psicólogos, para que la población pueda superar esta crisis. En ese sentido, también se entregó medicamentos y se atendió a personas con enfermedades crónicas, especialmente a mujeres en gestación, niños y adultos mayores. El gobernador Francisco Valle puso en servicio el Plan Centro del municipio de Pueblo Bello, magna obra que impulsa el turismo y la despensa agrícola de la municipalidad. Una verdadera transformación vial ha impulsado el gobernador Francisco Valle en Garita en el municipio de Pueblo Bello. El mandatario inauguró el Plan Centro, una magna obra de 2.8 kilómetros en concreto rígido, que conecta con la vía El Sanjón-Pueblo Bello. Nos está permitiendo poder mejorar toda la transitabilidad, la movilidad, desde el ingreso de la población hasta el fondo. Son 2.8, una inversión de 9.500 millones de pesos que cofinanciamos con el municipio. La gobernación aportó el 60%, 6.500 millones y la alcaldía 3.000 millones. El proyecto Vial entrega mayores herramientas a la municipalidad para seguir creciendo en materia turística, dado su agradable clima, sus paisajes hermosos y las frías aguas que bañan a la población. Con esto estamos no solamente garantizándole una nueva entrada, un nuevo pavimento en concreto rígido, su urbanismo que son el espacio público, su luminaria, su ciclorruta. Hoy quedó esta avenida, esta vía hermosa para poder garantizarle el cambio de la cara del ingreso a esta población tan bella, que sobre todo no solamente es para mejorar la movilidad, sino también para que el turista y los propios tengan hoy mejorada su transitabilidad. El trabajo articulado entre la administración departamental y municipal permitió la realización de la obra, que también beneficia al sector agrícola. Este es una avenida de pronto que este municipio no tiene nada que envidiarle a cualquier otra ciudad de nuestro país, y nos hemos preparado para todo el turismo de la costa y también de nuestro país. Hoy Pueblo Bello se erige ante el país y el mundo como un municipio atractivo, con grandes potencialidades que sumadas a la cálidez de su gente, se convierte en una localidad propicia para conocer. Bien, y así llegamos al final de esta emisión de Cesar Desarrollo y Paz. Ha sido un gusto estar con ustedes, nos vemos Dios mediante en una próxima emisión. Bendiciones para todos, felicidades. Chao, chao.